Estos adornos, estas decoraciones que son con luz, la voy a quitar para que ustedes puedan ver. Aquí están los colores, miren. Aquí es el morado, aquí está el rojo, tienen este blanco tornazo, trae luces LED y aquí abajo son unos petalitos. Tienen también estos ositos que son con luz LED, ya traen su rosa. Estas, por ejemplo, tienen un costo de $238 pesos, el paquete con 7 piezas. Esta que es reversible. Igual nada más presionamos la manita y ya, menciona su frase, rosas. Acá también trae y lo mismo, ahí está. En la caja, así con 50 piezas, este está en $340 pesos. De este modelo vamos a poder encontrar en diferentes colores. Ahí está, ahí está encendido. Y también en color rojo, que es el clásico. Ay, me falta uno que se estaba escondiendo. Estas están en $210 pesos y trae 38 piezas. Pues lleven toda su mercancía. También, acá en rosita. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Naya y el día de hoy les traemos una actualización por la tienda JM Radiantes. Aquí en el centro de la Ciudad de México ya les llegaron las novedades para el 14 de febrero. Se está acabando todo súper, súper rápido. Así que si quieren ver lo nuevo y quieren venir a comprar, por favor acompáñenos hasta el final. Para que sepan pues todo lo que les llegó. Les recuerdo que diario tenemos videos en las mañanas y en las noches. Para que por favor no se pierdan de ninguno. Y bueno, vamos a comenzar con la información más importante de tienda. Ellos se encuentran dentro de Plaza Pasaje Metro Tepito en Héroe de Granaditas, número 171. Son el local 21 bis. Más adelante, yo creo que al final del video vamos a salir para mostrarles la fachada. Porque ahorita hay gente. Al final les mostramos la fachada para que por favor se queden hasta el último. Y por lo pronto les menciono dirección dentro de Plaza Pasaje Metro Tepito en Héroe de Granaditas, número 171. Como les dije, local 21 bis. No están dentro de ninguna de las estaciones del metro. Las más cercanas son Metro Tepito o Metro Lagunilla. Hay que salir y caminar dos calles y media aproximadamente de cualquiera de estas dos estaciones. Otras referencias se encuentran entre calle Florida y calle Aztecas. Dije que les iba a dejar al final la fachada de la tienda, pero mejor se los pongo de una vez para que lo ubiquen rápido. Recuerden que todos los locales de Plaza Pasaje Metro Tepito tienen esta plaquita con su número. Ellos son el local 21 bis. Y bueno, esta es la entrada de la tienda. No tienen ningún letreo que diga JM Radiantes, pero la van a ubicar súper rápido. Si giramos hacia el lado izquierdo, está el primer acceso. Si ustedes vienen de calle Florida, van a ingresar por este acceso, van a pasar uno, dos y el tercer local y es JM Radiantes. Es del mismo lado que está Tengra, solamente que Tengra está hasta el fondo y ellos están aquí pues al principio. El horario de atención en tienda es de lunes a sábado de 9.30 a la mañana a 4 de la tarde. La mecánica de venta. Los productos que vamos a ver, la mayoría viene individual, pero hay algunos que se venden por paquetes de 6, de 7, de 12 piezas. Durante el recorrido se los vamos explicando. Formas de pago son en efectivo. Y también hacen envíos a toda la República Mexicana por si ustedes no pueden venir, si son de muy lejos, no tienen tiempo. Hacen envíos a cualquier parte con compras mínimas de $2,000 pesos. Gasto de paquetería va por cuenta del cliente para que puedan hacer sus pedidos. En pantalla les dejo el número de WhatsApp. No tienen redes sociales, pero sí les recomiendo que si quieren ver más productos pidan catálogo porque no todo lo que tienen, lo que venden, lo exhiben en tienda por falta de espacio. Y bueno, me parece que eso es todo. Vamos a comenzar por acá. Como les menciono, si algo de lo que les vamos a enseñar les gusta, vengan rápido o hagan sus pedidos porque se está acabando todo súper, súper rápido. Miren, tienen por ejemplo estos adornos, estas decoraciones que son con luz. La voy a quitar para que ustedes puedan ver. Es una rosa que viene metalizada en color rojo con dorado. Aquí abajo trae el espacio para que ustedes puedan poner las pilas. En este caso son tres baterías AAA. Y la pueden poner también directamente a la luz. Como ustedes vieron, estaba conectada. Acá trae, bueno, ya incluye su cable. Ustedes la ponen y listo. Miren, ya se ve de esta forma. Este modelo lo tienen así, en este color metalizado rojo, en totalmente dorado. Esta que es como más rosita. Tal vez en pantalla se ve igual, pero sí cambia. Tienen un costo de $95 pesos. De igual forma tienen este modelo que es tornasol. Este viene con la flor. Como les menciono, tornasol. Trae bolitas que son de colores pastel. Y trae una parejita abajo. Lo mismo, en la parte de abajo trae el espacio para tres pilas. Que son AAA y lo mismo. Se puede conectar directamente a la luz para que ustedes no gasten en baterías. También en $95 pesos. Aquí están los colores. Miren, que es el morado. Aquí está el rojo. Tienen este blanco tornasol. Está el rosita. Tienen el fuchsia también. Y se las entregan a ustedes de esta forma. Para que ya no tengan que gastar en bolsita. No tengan que gastar en este cajita. Ya vienen así directamente. Así se las dan. Y listo. Miren, está súper padre la bolsita. Y pues estas recuerden que tienen un costo de $95 pesos. La capsulita es de plástico. No es de cristal. También por si se les llega a caer, pues no se rompa con facilidad. Vamos a ver este modelo. Que este es un poquito más grande. También le voy a quitar el cable. Para que la puedan ver. Este viene con dos rosas. Trae luces LED. Y aquí abajo son unos petalitos. En la parte de abajo trae el mismo espacio. El mismo compartimento para las tres pilas AAA. Estas tienen un costo de $100 pesos cada uno. Y vamos a volverlo a conectar. Para que ustedes vean cómo se aprecia. Estas por ejemplo vienen con luces de colores. Luces LED de colores. Las primeras que vimos que eran metalizadas eran luz cálida. Luz amarilla. Aquí están los modelos. Ahí ustedes pueden ver. Esta cambia ligeramente el diseño. Ahí ustedes pueden alcanzar a ver. $100 pesos cada una. Ya desde una pieza. Si compran por caja los precios pueden bajar todavía. Esta también está muy bonita. Viene con una osita en la parte de abajo. Y la rosa tornasol en la parte de arriba. Hay diferentes colores. Solamente que pues aquí nos exhiben algunos. Así se ve apagada. Espacio para pilas. Y también trae para que puedan conectar a la luz. Este modelo está en $90 pesos. Aquí está en rosa. Aquí lo tienen en color rojo. O miren esta me gustó mucho. Ahorita las vamos a ver. Vienen tres flores tornasol. Trae sus hojitas. Las luces LED de colores. Y todas estas como les menciono. O trae cable. Bueno trae cable para que se conecte. O se puede también por pila. Este está así en rojo. Que es como que muy color clásico. Para esta temporada de 14 de febrero. Está la rosita tornasol. La fuchsia tornasol. La azul tornasol. O tienen esta que es la morada. Estas por ejemplo tienen un costo de $95 pesos. Lo mismo. Vienen con estas cajitas. Para que ustedes así la puedan entregar sin ningún problema. Voy a subir un poquito. Y por acá miren. Tienen también estos ositos que son con luz LED. Ya traen su rosa. Estos no vienen en cápsula. Vienen así directamente. Ahorita les preguntamos el precio para poderse los mencionar. Vienen surtido en color rosa, fuchsia y rojo. O con luz ahorita les mencionamos el precio. O tienen esta también. Estas por ejemplo tienen un costo de $238 pesos. El paquete con siete piezas. Viene la rosa, la roja, la fuchsia, otra roja, un azul, otra roja y la morada. Viene la rosa en tornasol. También trae su tira de luz LED. Y nada más hay que quitarle el segurito y listo. $238 pesos el paquete con dos, cuatro, seis, siete piezas en total. Tienen también estas flores. Estas son la docena por $360 pesos. Y también viene surtido en color rosa, el fuchsia, el tornasol, el morado, el rojo y el rosita. Acá abajo tienen esta otra rosa. Que miren, ya trae aquí otros detalles de otras plantas. Son diferentes. Miren, aquí está. Estas no están encendidas, pero aquí está su tira de luz LED. Estas tienen un costo de $90 pesos. Miren, también hay en color, como esta que es rojo, en azul, en morado, con las flores también en la parte de abajo. La tornasol. Cualquiera de estas, $90 pesos. Y de este lado hay más colores del osito que vimos hace un rato, ¿recuerdan? Aquí está el morado, el amarillo y también el azul en cuanto a la flor. También están estas flores. Estas también son con luz LED. Esta tiene un costo de $210 pesos el paquete. Viene surtida con cuatro rojas, trae dos fuchsias y un azul. $210 pesos el paquete con siete, con luz en $210. Aquí están los ositos que vimos hace un momento. Estas vienen con la rosa tornasol, traen luz LED, traen el osito. Son siete piezas en total. Surtida en colores rojos son tres. En azul uno, rosa uno, fuchsia uno y morado uno. En $245 pesos. Así es como ustedes los entregan a ustedes. Así viene la cajita. Miren, espero que sí se vea bien, que no se esté reflejando ni nada. Para que ustedes tengan en sus negocios para venta. Seguimos por acá con esta. Miren, acá tienen la muestra. Esta tiene pila ya incluida, que es la de reloj. La apagué para que ustedes puedan ver. Esta viene el paquetito con seis piezas en color azul, tres rojas, una rosa y una fuchsia. Son seis piezas en total en $210. Acá trae su interruptor. Nosotros vamos a presionar y miren, ya se encendió. Ahí está un tipo de luz. Segundo, tercero que es fijo y se apaga. Tres tipos de luz distinto. $210 con seis piezas. Peluches, también llegaron opciones como este modelo, por ejemplo. Dice, te amo, tiene sonidito. Y tienen un costo de $110 pesos. Estos yo creo que son como unos 30, 35 centímetros aproximadamente. Viene muy detallado, muy bonito. Por acá tiene la palabra te amo. Esa la tienen en color rojo. O aquí está en rosita. Ahí está. Este es otro modelo, cambia el corazón. También dice, te amo, pero viene distinto a los que les acabo de mostrar. Es como este, miren. Este es otro modelo, también en dos colores diferentes. Y cuestan lo mismo, $110 pesos cada pieza. Este, vean, es con una lentejuela. Esta que es reversible. Igual, nada más presionamos la manita y ya. Menciona su frase. Esta también es con lentejuela reversible. Pero aquí la lentejuela la traen las patas, en la mitad del corazón, en el sombrero. Y cuesta lo mismo. Y hace lo mismo. También lo tienen en color rojo. Aquí está. Tienen este modelo que viene con el corazón en rosa. Así metalizado de un lado, de peluche del otro y con su flor y glitter. Este lo tienen así en rosita, en rojo. Este me encantó. Vean qué bonito está. Viene con un ramo de flores. El sombrero también trae rosas. Acá también trae. Y lo mismo. Ahí está. En color rojo o en rosita. Y no les había mencionado, pero los osos también cambian de color. Miren, este es como más tono beige. Y tienen el blanco. Y este último modelo, que también trae su corazón con flores. Muy metálico. Ahí está. También, en $110 pesos cada uno. Vamos a ver por acá. De este lado, tienen también flores. Estas son más accesibles. Viene de la caja, así con 50 piezas. Este está en $340 pesos. De este modelo vamos a poder encontrar en diferentes colores. Miren, aquí está, por ejemplo, esta que es la morada. Que no sé, tal vez para algún amigo o así. O si a su pareja les gusta ese color, está muy bien. Miren, acá la tienen en color rojo. Se las destapo para que se alcance a ver mejor. Cuestan lo mismo. $340 con 50 piezas. Está también en rosa. ¿Qué es esta? Espero que sí se vea. También la tienen en fuchsia. Que es esta, miren. Recuerden, 50 piezas, $340 pesos. Aprovechen porque se está terminando súper, súper rápido todo lo que tienen ahorita aquí para el 14 de febrero en JM Radiantes. Y nos dicen que hay modelos que ya se terminaron. Así que pues, ojalá puedan venir rápido o hacer sus pedidos. Tienen también esta opción más accesible todavía. Esta trae 38 piezas, 38 flores y cuesta $180 pesitos. Miren, viene muy linda la verdad. Ahí ustedes pueden ver. Este es el modelo de color fuchsia. Pero esta también la tienen en rosita. Que es esta. Igual para todos los gustos. Esta viene selladita. Aquí nada más se ve. Ahí está sellado. Tienen también la que es en azul. Que es esta. Ahí se ve mejor. Y listo. Esos son los colores. $180 pesos con 38 piezas. Vamos a ver esta. Esta es de $480 y trae 40 piezas. Vean qué bonita. Viene súper detallada. Ahí está la flor. Esta no es una rosa. Es una flor diferente. No sé cómo se llame. Y bueno. Este es el paquete que viene en rojo. Los paquetes vienen de un solo color. Esa es la roja. Aquí está en color azul. También trae aquí una tarjetita. Para que ustedes le puedan poner tal vez una dedicatoria, una frase. Lo que quieran. También la tienen en color lila. Que está por acá. Este es más clarito. Porque les habíamos mostrado morados. Pero este es este lila. Y nuevamente se repite el rojo. Esos son los colores en este modelo. Por ahora. Vamos a ver por acá. Otras cosas. Otras opciones. Estos son los ositos que ya vimos hace un momento. Pero se los enseñamos para que vean cómo se los entregan a ustedes. Entonces me encanta porque ya viene con la caja. Para que ustedes también puedan exhibir. Y así se venda todavía más rápido. Vamos a salir para mostrar más opciones. De hecho esto es lo mismo. Miren. Estas también se las mostramos hace un momento. Son las que vienen con luz. Sí. Creo que sí son las que les mostramos allá adentro. Miren está. Esta opción también de rosas. Este también está súper bonito. De hecho también viene con luz. Es un ramito. En la parte. A ver. No es que no prende. Ah. Aquí tiene el seguro. Déjense lo quito. Y aquí miren. Ahí está. Ahí está encendido. Está súper padre. Y este cuesta. 90 pesos cada uno. Muchas gracias. Este sí recuerden que utiliza pilas. Aquí está el espacio para las pilas. Son pilas tamaño de reloj. En 90 pesos cada uno. Ahí está la cajita. Todas son en color rojo. También tienen estos corazones que vienen con rosas. Las rosas son jaboncitos. O sea que tienen doble uso. Es para decorar, regalo y jabón. 25 pesos. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rositas en total. Y la tienen en este color que es el azul. Tienen en lila también. En fuchsia. Que está por acá. Y también en color rojo. Que es el clásico. Ay, me falta uno que se estaba escondiendo. Ahorita se los enseño. Que es este, miren. 25 pesitos cada corazón. De este lado, también vamos a poder encontrar estas rosas. Que vean. También están súper lindas. Vienen con un osito y la rosa. Estas están en 210 pesos. Y trae 38 piezas. Estas son en color rojo. Pero el mismo modelo lo tienen en color rosita. Que es esta. Espero que sí se esté viendo bien. Tienen también, este es el rosita. Es el mismo, rosita. Creo que ya son puras rositas. Sí, ahorita aquí están rosa y rojo. En 210 pesos con 38 piezas. Y vi también que tienen bolsas de regalo que se pueden utilizar para la temporada. Yo creo que ahorita vamos a ir para poderles mostrar. Corazones de jabón también, como los que les mostramos. Pero estos son paquetes de 6 piezas. Ahí son 6 corazones. Estos están en 90 pesos. La tienen así en rosa. En fuchsia. En rojo también. Y nada más. En 90 pesitos. Cada media docencia. Así muy ad hoc ahorita con la temporada. Miren, tienen esta que es la más grande. En 45 pesos. Son de estas muy resistentes. Vienen aquí con el cierre. Es un doble cierre, de hecho. Para que ustedes cuando vengan a comprar. Pues lleven toda su mercancía. Miren, tienen esta de corazoncitos. Por acá hay más de estrellas, de marcas, de mariposas. Luego, tienen esta, por ejemplo. Que es el tamaño que les sigue. En 40 pesos. Es un poco más pequeña. Ahí está. También hay diferentes modelos. Solamente que están las cajas aquí. Y no se las puedo sacar. Está esta. De 35 pesos. Mismo material. Que es como costalito, pero más grueso. Igual doble cierre. Igual doble cierre. Muy, con mucho espacio. También para que puedan poner toda su mercancía. De esta también hay diferentes colores. Y diferentes modelos. Esta es a Fuchsia, por ejemplo. Por acá tienen esta de puntitos y estrellas. Y bueno, hay más. Y tienen esta que dice Love. Que es más pequeñita. Que está en 28 pesos. El cierre. Igual es doble. A pesar de que es pequeñita. El doble es cierre. Ahí está. En 28 pesos. Hay con frases de amor también. De Love. 28 pesitos cada una. También para que puedan entregar ustedes sus regalos. Tienen estas bolsas que las utilizan precisamente para dar regalos. Las utilizan como loncheras. En diferentes cosas. Las pueden emplear. Estas son de todas de un mismo tamaño. Traen una docena en total. Variada en colores. Y están en 65 pesos. Hay elefantes, hay gatos, unicornios. 65. Aquí ya comienzan las de 55 pesos. Cambia un poquito el tamaño también. Acá tienen más modelos de 55. Incluso de 50 pesos. ¿Cuántos? Ahorita aquí arriba les van a mostrar otro modelo. Bueno, otros modelos más bien. Las más grandes. Recuerden que son de 65 pesos. Que es la de Coco. Ahí tienen por ejemplo la de Corazones. Que es la Rosita. Luego tienen la de Cocodrilos. La de Sirenita. La de Aguacates. En 65. Y empiezan las de 55. Que es la de Pastel. La de Vaquita. Astronauta. Que es un conejo me parece. Sí, un conejo. Y dinosaurios en 55 pesos. Ahí hasta donde terminan. Y bueno, esas son las que son material de plástico. Pero también tienen de cartón. Como les decía, también para poder dar sus regalos. Miren. Hay también variedad. Como estas, por ejemplo. Estas ya son de cartón. Ahí están. Este modelo que es de mariposas. Súper bonito. Ahorita pregunto el precio para poderles decir. Tienen esta opción también de flores, de rosas. Estas yo creo que son como unos 35 por 20, 25 centímetros aproximadamente. Ahí está. Este es otro diseño también súper bonito. Hay muchas flores. Hay muchas flores y muchas mariposas. Esta es otra. Viene surtida por lo que ustedes pueden ver en colores. Pero vienen como con la misma temática. También hay de corazones y de flores que es como esta. Espero que no se esté reflejando. Todas estas que les estoy enseñando son del mismo tamaño. Miren estas que dicen te amo también. Acá en rosita también con te amo. Y creo que esas son las opciones que tienen por ahora. Estas están en $85 pesos el paquete con 12 piezas también. Otro de los artículos que son súper súper solicitados son los abanicos. Y ya están llegando. Aproximadamente son 30 modelos diferentes. Y los van a vender por docena. Cada docena va a costar también aproximadamente $118 pesos. Ya por medio de mensajito de WhatsApp les confirman los precios. Y también les pueden enviar fotografías de los modelos que tienen en existencia. Aquí aparentemente se ven iguales. Pero sí cambian los detalles. Miren. Y de cada docena, de cada modelo hay diferentes colores. Acá ustedes pueden ver. Hay blanco, morado, azul, rosa. Ahí están. Acá este es otro modelo. Este viene con más glitter. Por ahí ya tienen el blanco. Ese sí creo que todos son en color blanco. Y van cambiando los estampados que traen los grabaditos o los lisos. Porque a veces los usan también para decorarlos o les gustan así. Y por acá tienen más de los modelos de blanco. Recuerden que son más de 30 modelos. Una prof. Y van a estar en $118 pesos la docena aproximadamente. Ahí están. Estas son las opciones que tienen aquí en JTM Radiantes. Sé que les dije mucho que si les gusta algo vengan rápido. Pero es que es en serio. Ahorita las personas, los clientes están llevando mercancía por cajas. Así que este video se los voy a tratar de subir lo más rápido que pueda. Para que ustedes todavía alcancen a venir o a hacer sus pedidos. Les recuerdo dirección. Es Eje 1 Norte. También conocido como Héroe de Granaditas. Número 171. Local 21 bis. Abren de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 4 de la tarde. Les venden desde una pieza. Con excepción de los productos que les fuimos mostrando. Que vienen por paquetes de una docena. De 10 piezas. De 30 y tantas piezas. Va variando de acuerdo al modelo. Aceptan formas de pago en efectivo. Hacen envíos en compras a partir de 2 mil pesos. Gasto de paquetería va por cuenta del cliente. Les dejo el número durante todo el recorrido. Para que puedan hacer sus pedidos. Y me parece que eso es todo. Me despido. Les dejo un abrazo y un beso muy fuerte. Y nos vemos pronto. Bye.